Es útil, por ejemplo, buscar nuestro cuerpo de octava dimensión en las meditaciones o sanaciones porque desde allí podemos hacer limpiezas energéticas tremendas. Por ejemplo, si alguien está recibiendo alguna clase de hostigamiento, de ataque, de agresión, puede ir a la octava dimensión y desde su cuerpo de octava dimensión puede cortar todo ese tipo de lazos. Primera pregunta del día. ¿Cómo imaginas la nueva Tierra ya sin oscuratis? ¿Cómo te lo imaginas? ¿El modelo? Claro, sería parecido en algunos aspectos a lo que fue el movimiento hippie, que al fin y al cabo se inició con la conjunción Plutón-Urano y por lo tanto fue un movimiento mucho más libertario, pero con mucha más estructura, con mucha más tecnología y con mucha más coherencia y visión de futuro. Aquel movimiento hippie pues era excesivamente falto de rigor, de método, de visión de futuro e incluso de integración social. Era un grupúsculo como demasiado apartado. Mientras que la nueva Tierra veo extrayendo lo bueno que ha traído esta sociedad desde la esfera tecnológica con la particularidad de que el que quiera vivir en lo natural vivirá en lo natural sin ningún tipo de problema y sobre todo con ese espíritu libertario mucho menos jerarquizado, mucho menos vertical que el que tenemos ahora mismo. Entonces una Tierra sin oscuratis desde luego sería un sistema en el que además si se hace bien la gente estaría empoderadísima desde el primer momento. En el sentido de que si tú a un niño le haces la carta y encima además le das una educación que le ayude a comprender el mundo en el que vive, a ser un creador de realidad, a entender las dimensiones espirituales del ser, realmente el potencial que tiene de aportación a la humanidad es tremendo. Ahora como se han distorsionado o pervertido tantos, es verdad que la criba hace que el que sale aquí de esta jungla esté más preparado que el resto, pero realmente hay tantos actos fallidos, hay tantos que realmente no van a hacer prácticamente nada y que siempre se han convertido en esclavos que la sociedad que vemos está muy desvirtuada en relación con lo que se puede conseguir. O sea que una vez que se eliminen los oscuratis y que tengamos modelos educativos diseñados realmente para el ser, la sociedad que vamos a vivir será brutal espiritualmente hablando y tecnológicamente hablando. Entonces, ¿has tenido alguna visión de la nueva tierra? ¿Alguna visión o un viaje al futuro, una proyección al futuro, una visión, una meditación? Hace poco hice un viaje astral y decreté quiero ir al año 2100 y lo que me encontré fue algo curioso y es que simplemente se proyectaban las calles de mi ciudad, o sea, se proyectaba todo lo que era el asfalto, se proyectaban los edificios, pero era una capa absolutamente superficial. Es como si no hubiera tejido de realidad, estuviera solo el molde de lo que es el edificio, ni siquiera con las paredes de color, es como un molde grisáceo y puramente sin ningún tipo de color y casi sin contexto ni textura de ningún tipo. Y lo mismo con las calles. Para mí el mensaje claro era, eso está por escribir, eso está por definir, o sea, podemos construir algo, pero desde luego lo que está fijado es la capa más básica de la plantilla de la realidad. Así que realmente va a ser como queramos que sea y los que proyectemos o seamos capaces de construir algo mejor, pues seremos los que más influencia tengamos a la hora de construirlo, pero desde luego no parece que haya un molde ya escrito de lo que va a ser. No sé si tú has visto algo, pero vamos, yo desde luego cuando me he proyectado hacia el futuro es casi una hoja en blanco. Bueno, yo he visto, yo lo que es me he imaginado, me he imaginado, pues una tierra con mucho más tiempo libre, donde la gente se dedica a sus dones y talentos y ofrece eso como intercambio. Y si hay una moneda de intercambio que igual ni hace falta, porque al final el intercambio igual es energético, también puede ser, llega a un punto el lenguaje es telepático y sobre todo que es como una nueva tierra mucho más conectada con una naturaleza renovada, una naturaleza distinta a la que tenemos ahora, como que se va sutilizando, la materia se va sutilizando, pero sobre todo que estamos viviendo en una multidimensionalidad. Y entonces estamos en contacto con otras razas, con otras civilizaciones, y entonces me imagino la tierra con mogollón de monstruitos, Pokémon, como mogollón de razas diferentes, de seres de otras dimensiones. Parecido a lo que ya es el astral, en el astral te encuentras todo tipo de fauna, pues en una nueva tierra donde el campo etérico y la visión etérica están abiertas, lo lógico es que todo ese mundo que ahora es invisible para la mayoría, pues sea visible para prácticamente todo el mundo. Es que eso ya cambia completamente la estructura de la sociedad, porque no puedes ya crear ese monstruo que es el cientificismo ateomaterialista, según el cual lo único que funciona es el mundo de los cinco sentidos. Cuando ya empieza a haber visiones de otros sentidos, ya no puede haber ahí un intermediario que te diga esto es lo bueno y esto es lo malo. Obviamente eso será uno de los cambios fundamentales, que es nuestra modalidad perceptiva que nos sale hacia otras razas y por lo tanto porque va a haber un humano que mande sobre otros, mande tu puta madre. Si te viene un pedazo de legionario de estos de dos metros y te pega un sablazo etérico y te baja a la tercera dimensión de una hostia, pues desde luego que parece difícil que nos encontremos un entorno tan jerarquizado como el que tenemos aquí. Sí, me imagino una, pues eso, intercambios telepáticos, una, a ver, sobre todo al principio me imagino un mundo muy de investigación, de descubrimiento de todo lo nuevo, de las nuevas dimensiones, del multiverso, entonces muy de investigación y luego también las artes, seguramente aparecerán nuevas modalidades de expresión artísticas que no dejan de ser expresión del alma, expresión de la belleza, y la belleza es algo que está en todas las dimensiones y, de hecho, cuanto más alta es una dimensión, más sublime y refinada es la belleza que hay allí. De hecho, la belleza es una frecuencia también, emite una frecuencia que es característica de una dimensión o de un mundo o de una persona. De la séptima dimensión. De la séptima dimensión. Ahora de Libra. Ajá. La que está fijada por Libra, ahí es donde se crean los arquetipos de carácter geométrico más armonioso, cuando están en un equilibrio perfecto, en otras dimensiones, en especial en esta, como se permiten monadas que vayan cambiando, vayan mutando, se vayan complementando, pues se crean o se pueden crear más asimetrías, más formas grotescas, precisamente por la emergencia del libro de Edrío, mientras que en una séptima dimensión la base, el elemento, sería ese equilibrio. Entonces, todo lo que se sale del equilibrio ahí se penaliza muchísimo, cosa que tiene bastante lógica. Entonces, ¿cómo sería? O sea, la quinta dimensión, Leo, la sexta, tal cual como las casas. Sí, sí, exacto. Vale. Y entonces, la quinta dimensión es como el yo soy, ¿no? Es una dimensión ya no dual, ¿no? O menos dualista, al menos. Sigue siendo dual. Lo único que, claro, hay menos multiplicidad que la tercera. La tercera es el geminiana, hay demasiadas posibilidades imbricadas al mismo tiempo. De hecho, la tercera dimensión es la propia mente. Si la mente, vamos, dual, múltiple, multidimensional, es de todo. Si en la mente humana, ordinaria, puede haber un caos tremendo de ideas, contradicciones internas, dilemas morales, juxtaposiciones de todo tipo, pues en una quinta dimensión, al ser fuego, al estar unificado con el campo Leo, pues es mucho más integral, más honesto, más sincero, más transparente y, por lo tanto, más puro también. O sea, juega con una dimensión mucho más pura, mucho más franca, mucho más sincera, donde realmente la mentira tiene las patas muy cortas porque no tiene un incentivo como lo tiene aquí. Aquí, mentiendo con astucia, puedes medrar socialmente. Entonces, al haber un premio, mucha gente opta por ese camino, mientras que en la quinta, eso ya no tiene premio, no tiene reconocimiento y, por lo tanto, deja de usarse, no porque no se pueda, sino porque no sirve para nada. Cuando telepáticamente intentas engañar a alguien, pues tu frecuencia vibratoria te delata. Entonces, el otro te caza enseguida, ¿para qué narices le vas a mentir? Cuando has empezado a hablar de la quinta dimensión, había cinco, cinco, cinco personas. Ahora ya son cinco, siete, seis. Entonces, hablemos de la sexta. ¿Cómo es la sexta? La sexta es la de Virgo y, por lo tanto, por lo que a mí respecta y por lo que entiendo, es el lugar en el cual se codifica toda la realidad de quinta. Es decir, ¿dónde se configura el avatar? ¿Dónde se crean todos los parámetros necesarios para que esta realidad tenga un cierto orden? Incluso gran parte de lo que llamamos arquetipos que funcionan en esa dimensión tienen que estar codificados en la sexta. O sea, realmente, cuando explicamos los arquetipos astrológicos, que es Marte, que es Venus, que es la Luna, que es Saturno, o dicho de otro modo, ¿cuál es la energía masculina, la femenina? ¿Cuál es la energía unificadora? Ahora, con la energía rupturista, deberían de estar codificados en la sexta dimensión. Con lo cual, un ser que está allí piensa de un modo arquetípico. Sería el Mercurio de Virgo, el que descifra, el que analiza, el que disierne y el que entiende por qué, para qué, cuándo, cómo. El que da un poco respuesta a todas las preguntas de carácter contextual. Cuando uno va a los registros acásicos y pregunta, ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿Para qué me ha pasado? Y te da una explicación completamente rocambolesca, ¿no? Que esto viene de la vida aquella en la que tu tatarabuelo se folló una oveja y después, a partir de ahí, pues tú querías el Carmen. Bueno, pues todo eso estaría configurado desde el cuerpo de sexta dimensión. Vale. ¿Y quieres que sigamos subiendo? Si quieres. ¿La séptima? La séptima, como hemos dicho, es la de libre, por lo tanto, es la que se crea los patrones armónicos. Es el lugar en el cual emana la belleza, podemos decir que las melodías de las esferas, todo esto, la música de las esferas, estaría configurado en esa séptima dimensión. Ahí es donde tenemos los patrones más puros, los arquetipos platonianos, la belleza, la bondad, la justicia, esos arquetipos cuando alcanza la versión más sublime, la más perfecta, la más equilibrada. Pero claro, esa visión crea una cierta equidistancia y, por lo tanto, limita bastante lo que es el libre albedrío. También sería la dimensión en la cual las interacciones de unos y otros alcanzan el máximo nivel de complementariedad. Sería el lugar también desde el cual se ubica lo que llamamos una llama gemela o un alma gemela. Sería aquel lugar en el que se replican y se clonan diferentes almas y, por lo tanto, empiezan a tener caminos razonablemente paralelos. Entonces, la sexta dimensión, por estar vinculada con Libra, sería un lugar relativamente parecido al de la tercera, en el sentido de que las almas allí encarnadas o allí viviendo, como sea, tienen un intelecto muy fino y muy desarrollado, pero el nivel de parasitación, de lucha que hay sería muy bajo, precisamente porque todo lo que rompe esa armonía debería caer y debería estar muy penalizado. ¿Y la octava? La octava, que es la de Scorpio, estaría conectada con el 5, que es Leo, que es la quinta dimensión. O sea, que sería correlativa, tiene un punto de unión con la quinta dimensión. Bueno, digamos que en Libra nosotros alcanzamos el equilibrio, pero, en cierto modo, el equilibrio no nos permite abarcar toda la realidad, porque, precisamente, lo que hace el equilibrio es que, en el momento que tú subes mucho la parte Yang, la Yin automáticamente quiere compensarlo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros deshacemos voluntariamente ese equilibrio? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos todo Yang, o todo al Yin, o todo a un lugar, o todo al otro? Ahí creamos la octava dimensión, sería la dimensión de todos los extremos, donde se hacen, realmente, los experimentos más sordios y más bestias. Si decimos que la tercera, la segunda dimensión son bestias, es que no conocemos bien la octava, porque es allí donde, realmente, se crean todos los moldes, simulaciones, ensayos y laboratorios para entender cómo funciona el multiverso. Es allí donde, realmente, se puede decir que, entre comillas, nace la oscuridad, porque el Libro Medio, llevado al extremo, permite la emergencia de la oscuridad, permite todas las posibilidades que nos imaginemos, cuando se llevan a ese lugar máximo de despliegue y de desarrollo. Sería el ejercicio máximo del yo soy y de la voluntad, permitiendo las entidades oscuras de máximo nivel, la mayoría estarán, en gran parte, ubicadas en esa octava dimensión. Vale, yo pensaba que las entidades oscuras no iban más allá de la cuatro. Siempre hay, siempre que hay igualidad, hay oscuridad, pero claro, la oscuridad entendida desde la moral nuestra no pasaría de la cuatro. Pero claro, siempre cualquier cosa que tú proyectes de luz va a crear una contraparte de oscuridad. Lo que pasa es que no podemos llamar oscuridad igual a maldad. Maldad ya requiere una conciencia un poco más baja, vibratoriamente hablando, y por eso no la escalamos más allá de la quinta. De hecho, en quinta todavía puede haber algo parecido a una amoralidad. O sea, digamos, todos los niveles son amorales, pero algo parecido a la maldad en la quinta aún puede quedar algo de eso. Un puntito de egoísmo, de desinterés, que podría ser interpretado desde nuestra moral victoriana de aquí como maldad. Pero bueno, no sé si llamarle a eso oscuridad. O sea, que la oscuridad de la octava no se tortura a gente, ni cosas así. Es otro tipo de oscuridad. Pero es el lugar donde se permite que aquí se torture gente. Ah, ya. Es donde se diseña el molde que dice, bueno, eso se tiene que permitir. Y digo, claro, ¿por qué no? Vale, es como una dimensión de potencialidades, de posibilidades, que luego se manifiestan en diferentes lugares. No allí, no. Aquí no, que aquí estamos, aquí somos de octava, aquí no. Pero... ¿Ahí abajo? Aquí en la tercera, aquí está permitido. No, no. En las dimensiones superiores normalmente son esquemas de construcción, son arquitectónicas. Claro que hay seres que están allí, pero están más en el diseño, construcción y gestión de mundos. Y también, digamos que las decisiones más sórdidas que se pueden tomar desde esas escalas jerárquicas superiores, normalmente se generan desde la octava dimensión, cuando hay que limpiar, cuando hay que expulsar, cuando hay que eliminar, purgar, mandar a la fuente, acabar con un ciclo evolutivo, saber un poco qué se hace con las almas extraviadas, con aquellas que se han portado muy mal, pues eso se decide desde la octava. Es útil, por ejemplo, buscar nuestro cuerpo de octava dimensión en las meditaciones o sanaciones, porque desde allí podemos hacer limpiezas energéticas tremendas. Por ejemplo, si alguien está recibiendo alguna clase de hostigamiento, de ataque, de agresión, puede ir a la octava dimensión y desde su cuerpo de octava dimensión puede cortar todo ese tipo de lazos. Incluso también para expulsar entidades que tenemos en el astral, vamos desde nuestro cuerpo de octava dimensión y este tiene un permiso superior para poder realizar operaciones quirúrgicas, alquímicas o purgatorias a un nivel energético. O sea, que para defenderse de agresiones nuestro yo de octava dimensión viene que ni pintado. ¿Y qué? ¿Hasta cuánto sabes tú de dimensiones? ¿Hasta la 79? No, hasta la duodécima. Yo lo pienso en términos de pistis. Pues acabamos o qué. Si quieres. Vale, venga, nueve, diez, once, doce, ya está. La novena dimensión es donde, desde mi punto de vista, se ubica lo que llamamos yo superior, monada divina o espíritu. Sería como la versión más avanzada de lo que todavía conocemos como yoidad. O sea, si en Leo encontramos ese yo soy primigenio, pero todavía articulado, encapsulado, en una mónada personal, en el yo superior, que estaría en la novena dimensión, ahí encontramos la mónada en el sentido más puro, todavía casi sin atributos. La manera más pura sería un rayo de un color, una frecuencia vibratoria, una tonalidad. Así que cuando preguntamos a nuestro yo superior, es la parte más sapiente que hay en nosotros, la que tiene el potencial cognitivo más alto. Eso no significa que sea un experto en la tercera dimensión, porque él lo ve todo desde esta vista de pájaro, con cierta distancia. Sí que está implicado en nuestros procesos evolutivos, pero lo piensa como si fuera una partida de ajedrez. Y en una partida de ajedrez, por lo tanto, sacrificas un peón, o sacrificas una torre para conseguir otro movimiento. O sea, que piensa en términos mucho más generales. Entonces, el yo superior estaría ubicado en esa novena dimensión, que asimismo estaría conectada con el astral, con la cuarta dimensión. Pero sí que hay un cierto orden, en el sentido de que el yo superior puede aglutinar muchas vidas a la vez, puede gestionar diferentes grupúsculos de almas, y por eso se puede decir en buena lógica que un yo superior puede manejar diferentes encarnaciones al mismo tiempo. De ahí que nosotros, cuando estamos aquí, en este yo de tercera dimensión, completamente desdoblados, podemos pensar que somos la vida central, la vida original, y no necesariamente es así. Puede que sea así, pero no necesariamente. Lo normal, lo lógico, lo habitual, es que estemos desdoblados en muchos cuerpos, también de tercera dimensión, en otro tiempo, dimensión o lugar. Así que el yo superior sería el que unifica a todos los yoes de las dimensiones precedentes o que están por debajo. Esta era la nueve, la diez. La décima dimensión, aquí estamos ya hablando de la arquitectura más profunda de lo que es todo el multiverso. Es ahí donde se diseña, se ordena y se delimitan todas las reglas de juego. Sería como los árbitros, los jueces, agentes del karma, todas las entidades que están en décima dimensión tenían un papel administrativo, un papel corrector, factor jerárquico para entender cómo se organiza y se fundamenta toda la realidad. Esa décima dimensión, de hecho, está muy relacionada con nuestra tercera. O sea, que realmente hay una correlación, por eso tiene que ver la décima con la tercera, tercera con la décima, tiene que ver con el tiempo. Cómo se organiza todo en ciclos de tiempo. Y, de hecho, la astrología, en el sentido cíclico, cómo se han creado todos estos movimientos orbitales, todos esos ciclos planetarios, todo el sistema de regencia, por qué Saturno tiene que ver con Acuario y con Capricornio, todo lo que es la astrología y todo lo que es nuestro diseño físico de nuestra Matrix, cómo está diseñado, se fundamenta y se genera en esa décima dimensión. Incluso, los que creen en un demiurgo que lo crea todo, sería una emanación de esa décima dimensión. O sea, cualquier ser con la capacidad para crear un mundo está relacionado con la décima dimensión. Y, de hecho, por eso también Cronos, en la mitología, se lo ponen como que crea un mundo para sus hijos, me parece a mí, ¿no? O era Urano, no sé si era Cronos o Urano, creo que era Saturno, ¿no? Saturno, sí. Saturno es el... Según ciertas variantes gnósticas, sí. Se creaba ese mundo para sus hijos o no sé qué historias era, no sé si era, pero creo que sí era Saturno. Bueno, en todo caso, la capacidad de crear una estructura temporal en la cual, pues, diseñen todos esos ritmos, esos ciclos, ¿no? Las diferentes eras, los diferentes momentos planetarios, que si era una era de luz, que si un Kali Yuga, toda esa temporalidad, todo ese orden cíclico perfecto que tenemos está diseñado desde el cuerpo de décima dimensión. Así que, si uno quiere entender la astrología porque funciona, que se medite y conecte con el cuerpo de décima dimensión. Muy bien, y la hoja es la de acuario, ¿no? Completamente diferente. Esta sería ahí más de, esta es innovación y desarrollo. O sea, básicamente aquí, tras haber hecho también un análisis de errores, de fallos y demás, o sea, la, ¿cómo se llama? La undécima dimensión está relacionada con la segunda, tiene mucho que ver con la naturaleza. Es donde se, se gestiona todos los procesos evolutivos. O sea, se da cuenta y se registra todo lo que cambia el universo y todo cómo cambian los seres cuando pasan por la experiencia de vida. Es decir, uno nace prístino, primigenio, puro y luego a medida que va avanzando en su periplo encarnatorio, que va pasando por diferentes experiencias, va cambiando, va mutando, va evolucionando y va haciendo combinaciones nuevas, combinaciones que no había hecho jamás. Entonces, desde la undécima dimensión es donde se prevén la emergencia de propiedades nuevas, itinerarios evolutivos o involutivos nuevos, no previstos. Incluso, viendo la capacidad del libre albedrío que tienen los seres y la capacidad creadora, qué tipo de multiversos están generando, están proyectando, están creando. Así que, el diseño de nuevos niveles y también toda la gestión relacionada con el libre albedrío está diseñada, gestionada y dirigida desde la undécima dimensión, que es donde hay mayor nivel de permisividad, al igual que la octava, que también nos permiten esos límites finales de lo que se puede y no se puede hacer hasta donde se puede en función de la cantidad de energía que acumules, los límites se establecen del juego en la décima y en la undécima sería, bueno, algún jugador ingenioso puede romper los límites, puede ir más allá, puede crear alguna falla en el sistema, algún tipo de hackeo, como hacen los reptilianos que hackean por aquí y por allá. Bueno, pues eso se permite, se diseña y se genera desde la undécima dimensión. Entonces, si un jugador es ingenioso y va más allá de las normas o jugando con ellas es capaz de crear resultados nuevos, el yo de undécima dimensión es el que te ayuda. Para salir airoso de situaciones que requieren ingenio y creatividad, conecta con tu yo de undécima dimensión y seguramente se te ocurrirán grandes ideas. Y en la 12 Dios descansó. Exactamente. Este es cuando lo que cualquier yogui describe como el Nirvana, como el Samadhi que hemos hablado muchas veces, eso ya es la undécima dimensión donde ya se ha deshecho cualquier mónada, cualquier forma diferenciada y ya estamos fundidos con la fuente. Entonces, ahí ya no hay una diferenciación, no hay un sujeto, simplemente somos la totalidad, somos la inmensidad y ya nos hemos hecho uno con la ola. Entonces, desde allí simplemente fluimos con la existencia hasta que volvamos a brotar como un ser individualizado. Ese es el lugar de descanso o como tú dices, el duodécimo día la fuente descansó. Y entonces, y ya está, o hay más dimensiones, 13, 14, 15, 16, porque yo a veces oí a gente que dice la 34, no sé qué. Es válido que las dos, yo lo divido en 12, pero eso mismo se puede compartimentar en las acciones que quieras. Tú puedes cortar cualquiera de esas dimensiones tercera dimensión la puedo cortar en 20 sitios y es válido cortarlo así. Entonces, la gente que entiendo que habla de otras compartimentaciones está utilizando otra nomenclatura, pero realmente nos estamos refiriendo al mismo espacio, al mismo territorio. Claro, porque si la doce ya es el vacío, entonces ya más allá es la nada. Podemos agregar la décimo tercera que sería el vacío en reposo. Ese es un vacío experimentable, es decir, el yogui puede entrar en samadhi y por lo tanto puede experimentar ese vacío, pero no llega a la nada absoluta. En ese estado está en un estado de éxtasis y cuando llega al estado de nada absoluta, donde queda completamente vacío en un silencio sepulcral, eso ya es la décimo tercera dimensión que sería la nada previa a la existencia o posterior a la existencia en lugar del no tiempo absoluto. Claro, pero siempre hay un testigo del vacío, o sea, que siempre hay algo que atestigua al vacío, ¿no? Esa es la paradoja que se da, bueno, como dicen que no hay sujeto que lo atestigue, pues la ausencia absoluta del sujeto ya sería esa décimo tercera, pero bueno, ya son conceptos teóricos de carácter metafísico que al fin sería la inconsciencia entonces. Sí, cuando te estás durmiendo hay momentos que no ha habido una conciencia que atestigue el que ha pasado, coño, ha pasado una hora y no me he dado ni cuenta, lo más parecido a la décimo tercera dimensión sería eso, sueño profundo sin ensueño de ningún tipo en el cual se te ha pasado diez mil años volando porque no había nadie que estuviera ahí registrando el paso del tiempo y la secuencia energética de un suceso con otro. Pero sí que hay alguien que está un poco ahí de gestor universal, ¿no? ¿O qué? ¿O esto es un cachondeo? ¿Te refieres a, bueno, lo que llamaríamos un dios o lo que sea? Una especie de inteligencia cósmica, presencia que todo lo cubre... Bueno, a eso le llamamos la energía de la duodécima dimensión, la que lo impregna todo, que sería la fuente, lo que algunos le llaman dios y luego cuando hablamos ya de energías reguladoras y demás, las vemos en esas dimensiones, la undécima, la décima, la novena, es ahí donde realmente podemos encontrar esas entidades más protectoras, o sea, el dios bíblico que se imagina con barba, no digo ese en concreto que ese es una falsificación, pero el que muchas veces uno piensa, por ejemplo, el arquitecto, ¿no? Que dicen los masones, pero bueno, me parece una explicación también bastante ajustada, ¿no? Un arquitecto porque realmente parece que eso está arquitectado, está creado arquitectónicamente, eso estaría en décima dimensión, los constructores de mundo, los que diseñan toda esta matriz, regulan dónde empieza, dónde acaba, todo eso es décima dimensión, entonces esos seres, dios es un metatrón, sería una figura de décima dimensión. Vale, entonces los ángeles, por ejemplo, porque tú dijiste, alguna vez has dicho que tienes un origen angélico, ¿no? Entonces, ¿de qué dimensión es los ángeles? Depende si hablamos de ángeles, arcángeles, querubines, no te los sé a todos, pero en principio cualquier monada angelical está en novena dimensión. ¿Puede tener alguna fractalidad por encima? Sí, puede tenerlo, pero en general, al ser seres, seres que interactúan con los seres humanos, o sea, que pueden participar, están en novena, o sea, en la novena, el nivel de participación y de conexión con el mundo físico es más amplio que no en la décima, que son más un árbitro, que más bien están ahí gestionando, o no en décima, que es juegue en juegue. Entonces, en la novena, es el lugar donde todavía hay un nivel de participación, entonces, como los ángeles, pueden dar aquí, participar, jugar, dar consejos, entonces, eso es novena dimensión, que es una dimensión de fuego y tiene lógica que también jueguen y que por lo tanto quieran participar. ¿Y los guías? Depende cuál, ¿no? Estará en una o en otra, ¿no? La mayoría están en sexta dimensión porque es una función claramente de servicio donde tienen que ser muy específicos, muy escrupulosos con el respeto a la jugada, con el respeto de las reglas y por lo tanto no pueden interferir fácilmente en lío albedrío, son muy conscientes de los desajustes que se crean cuando intervienes, cuando no es el correcto, entonces, por eso son tan extremadamente escrupulosos en su intervención, en la manera de dar los resultados, en la manera de informarte, por eso muchas veces los guías espirituales remiten a terapeutas humanos porque el terapeuta humano sí que puede influir mucho más en el lío albedrío que un guía, un guía realmente se desestabiliza completamente su campo energético si interviene demasiado, los seres humanos tenemos unas tragaleras, una tolerancia a la intervención muy superior, por eso tampoco hay que tomar al guía como si fuera una especie de referente moral, ¿por qué? porque está funcionando en otra dimensión, entonces, él actúa de acuerdo a las reglas que tiene él en su dimensión, pero no son las mismas que las tuyas, de hecho, si no dirás que no se puede intervenir en nada, digo, oye, pues la oscuridad aquí, interviene en lo que sale de los cojones y desde luego no tiene un karma instantáneo, con lo cual, jugamos con reglas diferentes y estamos en tercero o estamos en sexta, por eso no hay que tomar como referente cómo viven los seres de otras dimensiones en su dimensión y extrapolarlo a esta, porque funcionamos distintos, es como decir, lo que pasa en la mente no es idéntico a lo que pasa en el cuerpo, yo en la mente me puedo comer una tolenada de patatas de bolsa y luego en el cuerpo no me lo puedo comer, entonces en la mente puedo hacer cosas que en el cuerpo no puedo hacer, pues hay que entender que en las diferentes dimensiones se pueden hacer operaciones alquímicas que allí son muy válidas y muy funcionales, pero no son extrapolables literalmente las dimensiones inferiores. ¡Gracias!